Amigos de la lata, bienvenidos, tenemos un nuevo unboxing. Hoy se trata de una espada, una de las espadas más icónicas de una de las sagas favoritas de un servidor, el señor de los anillos, Rifa Cañón. Es la espada de Streeter, también conocido como Aragorn. Así es, el rey, el que está destinado a ocupar el trono y que forma parte de la comunidad del anillo. Y aquí tenemos la caja, ahí está la etiqueta, con lo que nos podemos encontrar aquí adentro y con otras tantas joyitas que están dentro de los coleccionables. Está el casco de Sauron, las espadas de algunos enanos de la trilogía del Hobbit, una cantidad de coleccionables bastante chido, el báculo de Gandalf, etcétera, 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 etcétera. El arco de Legolas también está nomás. Streeter, conocido también como Aragorn, es el hijo de Arathorn. Su ancestro Isildur fue el rey que cortó el anillo del poder de la mano del mismísimo Sauron. Streeter, o sea, Aragorn, va a servir como un guerrero que es parte de la comunidad para destruir el anillo. Esta autentificada espada es una reproducción de la espada que se usó en El Señor de los Anillos, en esta trilogía presentada por New Line Cinema y fue meticulosamente recreada del prop verdadero, del prop original de las espadas que se usaron en esta película usando los mejores materiales, los materiales más finos para tener la calidad más, más fregona disponible. Pon atención a todos los detalles, cada pieza de esta espada magnífica, que ahí están las medidas saliendo en su pantalla para traducirlas a centímetros, y cada espada es presentado con un display en madera. Ahora sí que vamos a ver de qué está hecha esta espada. Comenzamos con la apertura. Del otro lado aparece otra etiqueta mucho más sencilla, nada más con la espada y con la imagen de Aragorn, de Viggo Mortensen, que es el actor que interpreta a este personaje de manera formidable, que por cierto habla cañoncísimo español, ¿sabías tú? Pero fluidísimo. Bueno, yo creo que la base de la buena actuación es la buena reacción. No me acuerdo cuál es la razón, si tiene como un familiar o una novia, algo así, en España o en Argentina, algo así, pero habla perfecto, súper fluido, entiende todo, y aparte es un tipazo, las personas que se lo han encontrado, amigos míos que se lo han encontrado siempre dicen que se porta increíble con todo mundo, así que por si fuera poco lo que ha logrado en el cine el señor Viggo Mortensen, hay una película de Viggo Mortensen que es genial, se llama Una Historia Violenta. ¿La has visto? Véanla por favor. Es una película, nada que ver con el señor de los anillos en cuestión de presupuesto, porque es bastante de corte independiente, pero no manches, así pasan unas cosas súper chidas. Pero bueno, nos estamos desviando a otra cosa, estamos hablando actualmente del señor de los anillos. La primera vez que vi el tráiler del señor de los anillos fue en el cine, fue en una función, y pasaba en el tráiler de lo que sería la trilogía del señor de los anillos. Casi siempre te pasan de la primera película, después de la otra y así sucesivamente. Me acuerdo que pasaban imágenes prácticamente de toda la saga, que íbamos a ver durante toda la saga, porque creo que filmaron pues en desorden. Dijeron, a ver, vamos a filmar ahorita todo lo que tenga que ver con Sauron, y todo lo que tenga que ver con la comunidad, y todo lo que tenga que ver con los elfos, y todo lo que tenga... Y así se fueron, y está brutal. Y próximamente para todos los que sean fans del señor de los anillos, tenemos más señor de los anillos. Peter Jackson está trabajando en este momento en una serie, es que es una serie con calidad cinematográfica, la van a pasar a través de Amazon, y ya se está filmando en Nueva Zelanda actualmente, basado y desarrollado en este mismo universo del señor de los anillos, así que espérenla próximamente. Aquí está, The Sword of Streeter, básicamente dice justamente lo que les leí en la caja, y te dice aquí que esta espada fue diseñada con la producción de Ben Wooten, y el prop de la película fue creado con la producción de Peter Lyon. El prop está hecho con acero puro, y algunos mensajes en idioma élfico. Aquí está un mensaje, tres anillos para los reyes en el cielo, siete anillos para los enanos, nueve anillos para los hombres mortales, un anillo para Lord Obscuro, en su trono oscuro, justamente en la tierra de Mordor, donde las sombras mienten, y un anillo para gobernar absolutamente a todos. Ahí está, esa es como la leyenda detrás del anillo, cada rey de esta tierra media tenía un anillo, pero uno de ellos es el que dominaba absolutamente a todos. Pues ahí está, es la espada de Aragorn, ahí la tienen, mira, está grande, pero ahora sí que hemos tenido unas más grandes. Está bonita, esta también es de estas menos garigoleadas, alguna vez abrimos la de Merlí, tenía una cantidad de detalles, pero pesadísimo, o sea, bueno, ahora veamos en esta ocasión la gran y enorme diferencia. No es como que he estado haciendo ejercicio, no, aparte ni peguen el techo, o sea, ahí lo tienen, es hermosa, dentro de la hoja aparece también una leyenda grabada que dice The Lord of the Rings, esta fue acuñada en el 2002, estas son de las pocas piezas actuales que quedaban pues ahí en el mercado, así que es sumamente difícil encontrarla, porque ya no las hacen así de sencillo, o sea, el que la tiene, la tiene, y el que no, pues ya jamás va a poder encontrar que se hagan unas nuevas. Marca registrada de Tolkien, y fue Chen Taiwan, Tolkien, que también hay una película basada en el creador de este universo, protagoniza por Nicholas Holtz, aquí aparece esta punta que ayuda muchísimo a que no te cortes, yo creo que es la más filosa de todas las que hemos abierto, no más cálale tantito. Esta ni siquiera la tengo que sacar fila, esto es si mato a alguien, así que caiganme mal hijos de su... Ahí está, y bueno, el mango es suficientemente largo para que sea sostenida por dos manos. Alguna vez platicamos acerca de si habrán sido en su momento de este tamaño y de este peso para estar luchando, pues yo creo que sí, eran unos tipos brutales, que pues no tenían otra cosa más que estar en chinga, ¿no? Estaban super mameis todos, y ya practicaban desde chavitos, y entonces pues ya tenían mucha práctica, aparte obviamente tenían que usar con las dos manos para darles en la torre. ¿Cuál es tu película favorita del Señor de los Amigos? ¿Cuál de los tres? Las dos, ah, güey. De acuerdo contigo, la segunda, porque tiene una cantidad de batallas brutales, ¿no? Se ve estos detallitos que tiene así como unas hojitas de oro, ahorita les estamos haciendo unos close-ups para que lo puedan checar mejor. Vamos con el escudo de madera, te mandan estos brothers para que puedas tú montarla, y está bien bonito, güey. Muchas veces es como un pedazo de madera como muy simple en cuestión de su corte, y este ve esta así como una forma garigoleada chida, y creo que viene muy al caso con todo el arte, ¿no? Ahí está el certificado de autenticidad, y aparecen exactamente los mismos símbolos, y es para que justamente lo montes en tu pared, y entonces puedas hacer que luzca esta espada tan bonita de esta forma, miren nada más. Ya después se los mostraremos a lo largo de la oficina para que ustedes lo aprecien. Está increíble, está muy chida, espero que les haya gustado, espero que me digan sus comentarios, ¿les gusta, no les gusta? Si son fans de las espadas, de nueva cuenta los invito a que vayan y revisiten los diferentes unboxings que tenemos, porque tenemos muchos props basados en películas, en series, y otras tantas cositas que queremos compartir con todos ustedes a través de la lata. Yo soy Alex Montiel, suscríbanse, síganme en las redes sociales, y nos vemos en el cine, y en la Tierra Media también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!